Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, anunció aumento a trabajadores federales que ganen menos de 20.000 pesos al mes. El presidente de México, además reiteró que a los altos mandos se les reducirá el sueldo. El presupuesto de egresos de la Federación PEF-2019 contempla un incremento salarial para trabajadores federales que ganen hasta 20.000 pesos mensuales. La instrucción que tienen en Hacienda es aumentar inflación más 3 puntos a los que ganan menos de 10.000 pesos, de 10 a 15, inflación más 2, y de 15 a 20, inflación más 1. El titular del Ejecutivo explicó que en ningún caso, estos aumentos van a estar abajo de la inflación ya que sólo se reduce los sueldos de los altos funcionarios públicos. Andrés Manuel López Obrador mencionó que su equipo de economistas está trabajando en la elaboración del presupuesto que deberán presentar a la Cámara de Diputados antes del 15 de diciembre de este año. En el caso de la Ley de Ingresos, no se van a contemplar aumentos de impuestos, ni impuestos nuevos. Punto. Es prácticamente lo mismo, con las proyecciones de ingresos que se puedan contemplar en esta nota. AMLO Andrés Manuel López Obrador Ciudad de México Cuarta Transformación